Muuu... Beee... Miau... Wow... Miau... 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 Creo recordar que alguna vez ya había salido el pez en el canal. Y si es la primera vez que lo veis, os presento a nuestro pez. Es una carpa. Antes era amarilla, pero con los años ha perdido el color y de tamaño ha crecido bastante. La verdad es que no sé cuántos años suelen vivir. Pero el cabrón tiene ya 18 años. Los mismos que la pecera en la que vive. Así que ya os podéis imaginar el estado en el que se encuentra. Hay piezas que se han roto y están sueltas. Y aquí en la parte superior también. Miren, miren, miren. Restos de cal. Y hasta le he tenido que poner un plástico por aquí para poder tapar este agujero. El motivo de ello es que Zarpado lleva años intentando cazarlo, pero nunca lo consigue. Mete la pata por aquí y empieza a salpicar toda la pared de agua. Y algún día caerás, maldito pez. ¡Ay! Bueno, ya veis que la pecera se cae a cachos. Pero lo que más me preocupa es el filtro. Últimamente no trabaja bien. Y tengo que cambiar el agua continuamente porque se ensucia muy rápido. ¡Pececito! ¡Chan chan! ¡Chan chan! ¡Ay! Se ha venido hacia mi mano. Me hace cosquillitas con su boca. ¡Oh! 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 ¡Qué gustito! Es como tocar un pene. ¡Eh! Yo nunca he tocado un pene. Bueno, sí, el mío. Bueno, pues después de tanto tiempo aquí se ha ganado una nueva casa, ¿no? Así que de eso va a tratar el vídeo de hoy. ¡Esperto en depósito de agua para animales que necesitan un medio acuático para su supervivencia! ¡Oh! ¡Aquí estoy! ¡Oh! ¡El suelo de esta habitación está diseñado para resistir el peso de unos 60 litros de agua! ¡Oh! ¡Sin contar el peso del pez y de las piedrecitas! ¡Oh! ¡Y de los adornos! ¡Oh! ¡Hay que evacuar al pez! ¡Hay peligro de derrumbamiento! ¡Uy! ¡Uy! Yo lo único que sé es que este pez frito estaría muy rico. ¡Jeje! ¡Uy! ¡O a la brasa! ¡Jeje! 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 Tranquilo, pececito! ¡Te rescataré a tiempo! ¡Te sacaré de aquí! ¡Uy! ¡Que no! ¡Que hay que cocinarlo! ¡Y nos volvemos a encontrar maldito pez! ¡Oh! ¡Otro salmón! ¡Joder! ¡Cuánto gato! ¡Dejadlo tranquilo! ¡Que lo estáis agobiando! ¡Ay! Este perro te puso en un sitio muy fácil para casarte. ¡Ay! ¡Y aún voy a tener que darle las gracias! ¡Ay! Tranquilo, pececito. Antes de que todo esto ocurra te sacaré de aquí y escaparemos juntos. ¡Uy! 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 Tiene que haber una forma eficiente de sacarte de aquí. ¡Uy! ¡Porque el que graba no ayuda! ¡Uy! ¡Yo! ¡Yo solo grabo! ¡Uy! ¡Bien! ¡Percino para el verano! ¡Uy! ¡Me pondré el bañador! ¡A ver si vienen gatitas bonitas! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Debo tener paciencia y aprender sus movimientos! ¡Ay! ¡Un solo golpe! ¡Y que sea efectivo! ¡Ay! ¡Sí! ¡Un poquito más! ¡No tengas miedo de acercarte al agujerito! ¡Ay! ¡Ay! Creo que ahora es el momento! ¡Ay! ¡Ya eres mío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que no lo das cazado! ¡Que es más rápido que tú! ¡Es el que juega contigo! ¡Ay! ¡Maldito! ¡Otra vez la pata mojada! ¡Nam! 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 ¡Uy! ¡Pues yo tengo hambre y no pienso mojarme las zarpas! ¡Así que ya puedes cazarlo! ¡Zarpado! ¡Uy! ¡Ya me lo estoy imaginando en mi barriga! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ahí lo viene y algún día llegarás! ¡Y te encontrarás la pecera vacía! ¡Ay! ¡Míralo ahí! ¡Riéndose de ti! ¡Ay! ¡El que río último ríe mejor! ¡Ay! ¡Algún día tu suerte cambiará! ¡Uy! ¡Me apuntaré a clases de natación! ¡Uy! ¡Desarrollaré branquias! ¡Uy! ¡Entraré y podré rescatarte! ¡Uy! ¡También quedarme ahí a vivir contigo! ¡Uy! 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 ¡Habrá un paso! ¡Que llega el nuevo acuario! ¡Uy! ¡Tienes una luz de marcha trasfundida! ¡No te va a pasar la revisión! ¡Uy! ¡Por fin el pececito tiene! ¡Uy! ¡Uy! ¡La pecera que se merece! ¡La he comprado de la misma capacidad que la que tenemos! ¡A ver si esta sale igual de buena! ¡Así que vamos a ver que nos encontramos dentro! ¡Uy! ¡A lo mejor! ¡Uy! ¡Viene otro pez dentro de regalo! ¡Uy! ¡Por fin podrá tener un nuevo amiguito! ¡Uy! ¡Sí! ¡Joé! ¡Pues otro pez no sé! ¡Pero plástico de este de burbujas voy a tener suficiente de por vida! ¡Uy! 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 ¡Por fin! ¡Uy! ¡Pero tú que has comprado! ¿Una pecera o plástico? ¡Jeje! ¡Uy! ¡Hay algunos que son adictos a explotar estas burbujas! ¡Uy! ¡Es como droga! ¡Uy! ¡Cuánto plástico malgastado! ¡Uy! ¡Acabaremos con el planeta! ¡Uy! ¡Debo ser fuerte y no caer tan fácilmente en la tentación! ¡Uy! ¡Venga pelos hombre! ¡Déjate llevar y... ¡Uy! ¡Disfruta! ¡Uy! ¡No empieces! ¡Uy! ¡Que no muerdas! ¡Uy! ¡Para! ¡Uy! ¡Para tú! ¡Tú empezaste antes! ¡Para! ¡Para tú! Para tú! ¡Para tú! ¡Para tú! ¡Para tú! ¡Para tú! ¡Uy! ¡Para tú! ¡Uy! ¡Te muerdo la oreja! ¡Uy! ¡Abusando pobre viejito! ¡Uy! ¡Abusando pobre viejito! ¡Uy! ¡Me escapo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Hundimiento de cabeza! ¡Uy! ¡Me has mordido la pata! ¡Ay! ¡Ay! ¡Nublado! ¡Ya es suficiente! ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Ay! ¡Nam! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Cuántas cosas por descubrir! Me han regalado un poco de comida. Ahora no tengo hambre, pero después la pruebo. ¡Ostras! ¡Con LEDs! ¡Qué moderno! ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Mucho TikTok ves tú! Esto es para meterlo en el filtro seguro. ¿Pero esto qué mierda es? ¿O es droga o un paquetito de galletas? ¡Eh! ¡Zarpado tu hachis! ¡Ay! ¡Salud! ¡Ay! ¡Gracias! Es que estoy un poco resfriado. ¡Uy! ¡Uy! ¡Entendí! ¡Protect your fish! ¡Uy! ¡No entiendo! ¡Proteged vos poes! ¡Ay! ¡Tampoco! ¡A ver el de abajo! ¡Estrusensei tri! ¡Uy! 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 ¡Que lo hacen siempre tan difícil! ¡Y esto de aquí es el filtro! ¡Por fin podrá tener el pez agua limpia! ¡Tranquilo pececito! ¡Ya no tendrás que volver a bañarte en tu propia mierda! ¡Y esto! ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Vale! ¡Ya sé lo que es! ¡Bibibibib! ¡Uy! ¡Que deje de hacer eso ya! Vale, lo he enchufado y es un calentador de agua. Ay, zarpado, que te estoy viendo, ¿eh? ¡Juey! Calienta bastante, hay que tener cuidado con esto, ¿eh? Pero bueno, no lo vamos a utilizar porque con este clima este pez no le hace falta. Y ya por último un adorno que me apetecía tener. Es el típico buzo con el cofre. Lo he visto en muchos acuarios y siempre me ha resultado muy simpático. ¡Bien! ¡Por fin tengo uno! ¡Y venga más instrucciones con dibujos raros y palabras en hebreo antiguo que la única utilidad que tienen es para dar cobijo a pelosombra en las noches lluviosas de frío invierno. ¡Ay, pero si yo solo estaba durmiendo tranquilo! ¿Qué ha pasado? ¡Tápate, tápate, bonito, que hace frío y llueve, así! ¡Ay, haré caso a este loco! A ver si me deja en paz y puedo seguir durmiendo. ¡Ay, la verdad es que se está bastante calentito! Venga, vamos a sacarla de la caja, ¿eh? Cada vez que ando parece que me echo un pedo. ¡Espera, espera, que viene otro! ¡Despacio, con cuidado! ¡Y la caja para los gatos! ¡Ay, va la cámara! ¡Al final me la cargo! ¡Oh, qué caja más apetecible! ¿Hacemos algo esta tarde, guapa? ¡Tachán! ¡Dios, qué bonita y transparente y limpia! ¡Ay, no sé si quedármela para mí! ¡Ay, qué ilusión! ¡Joy, con una tapa que no se cae a cachor solo con mirarla! ¡Qué gozada! ¡Oh, y aquí una más pequeñita para echarle la comida! Vamos primero a colocar en su sitio todos estos aparatos en la pecera, para después centrarnos en la decoración. ¡Ay, qué pesados! ¡No se rinden! ¡Uy, venga, zarpado! ¡Tienes que cazarlos! ¡Y no me voy a tener que comer el otro salmón momón! ¡Y no me apetece nada! ¡Ay, orejitas! ¡Hay que ser pacientes y pensar con la cabeza y no con la barriga! ¡Ah, la cabeza no la uso! ¡La barriga sí! ¡Uh! El filtro tiene unas ventosas para que se pegue al cristal. ¡Ahí! ¡Eso en menos de cinco segundos ya se ha despegado! ¡Eh, tengo una espada láser! ¡Eh, oh! ¡Lo estáis flipando, eh! ¡Zarpado! ¡Enséñame tu espada láser a ver si es más grande que la mía! ¡Ah, y eso sonó un poco turbio! ¡Oh, que la puerta te acompañe! ¿Era así, no? ¡No! ¡Pero hombre, eres Darth Vader! ¡Acabaré contigo! ¡Ay, desenfúndale mi pene láser! ¡El nublado lo está flipando con el reflejo! ¡Uh, qué tipo de brujería es esta! ¡Uh, uh, uh! ¿Los extraterrestres quieren abducirme? ¡Uh! ¡Bien! ¡Ya tenemos el filtro y la luz instalados! ¡Uy, ¿por qué no hervimos el pez directamente en su agua? ¡Uy, iré por un poco de leña para hacer un fuego! Vamos a cambiarle la vieja y triste grava que tiene por una de color rosa más alegre. ¡Para descargar tales cantidades de grava hay que contratar una excavadora! ¡Lo así es peligroso! ¿Veis que la grava no rellena por completo? Pero como pondremos más adornos, al final quedará bien. Como por ejemplo, estas dos piedras que he cogido en el campo y que me han parecido bonitas para el acuario. Robar piedras de muros usadas para delimitar fincas está apenado con multas económicas. ¡Sí, sí, no he hablado que sí! He comprado también unas cuantas plantas de colores, pero solo voy a poner tres o cuatro para no saturar mucho el acuario. Bueno, pues yo creo que con estas cuatro más que suficientes. Cuando lo rellenemos de agua se levantarán y ya quedarán rectas. Ahora voy a colocar el adorno del cofre y del buzo. Pero me he dado cuenta que por detrás tiene un tubito para enchufarle una bomba de aire. Es una máquina que oxigena el agua y que se conecta a este tipo de adornos para que expulsen burbujas. Así que este adorno no funcionará al 100% si no compro esa máquina. De todas formas lo colocaré porque me hace gracia ver al buzo flotando. A ti te voy a poner... ¡Ahí! ¡Y el cofre abierto! Pececito, te voy a pasar unos cuantos adornos de estos para tu nuevo acuario. Estos dos por aquí y este también. Suficiente. No le voy a poner más porque ya serían demasiados adornos y menos espacio que tendría el pez. Así que con lo puesto yo estoy más que satisfecho. Pues hemos llegado ya al momento de llenar nuestro nuevo acuario con agua. Así que vamos allá. ¡Uy! Échale agua caliente para que se vaya cociendo. ¡Jeje! ¡Uy! ¡Qué cruel! Primero voy a echar agua poco a poco para intentar no desordenar ningún adorno. Muy bien. Voy a tardar más pero creo que es mejor así. Ahora los cimientos van a tener que aguantar el peso de dos acuarios llenos con 60 litros de agua. ¡Ay! ¡Súmale el peso de cuatro gatos, un pez y el mío! ¡Uy! De esta no nos salva nadie. ¡Uy! Yo creo que lo está llenando demasiado, ¿no? Vamos ahora con el cubo de la fregona para acabar ya de una vez. ¡Ey! ¡No eches más! ¡Jeje es suficiente! ¡Que ya casi me cubre y después me ahogo! ¡Uy! ¡Ni caso! ¡Ya me da por las orejas! ¡Uy! Voy a tener que apoyarme con el rabito. Y ya por fin lo hemos llenado. ¡Bien! ¡Jeje! ¡Mira cómo flota el buzo! ¡Jeje! Fijaos, ya he conectado el filtro del agua. Y como veis funciona perfectamente. ¡Oh! ¡Qué gustito! ¡Sí! ¡Por fin va a tener agua limpia! ¡Jeje! Pues ya solo nos queda pasar el pez al acuario nuevo. ¡Ay! ¡Ha llegado el momento! ¡Ay! Y en cuanto lo saque, lo agarro y escapo con él. ¡Ay! Pues para capturarlo voy a usar este bol de cocina. No tengo otra cosa mejor. ¡Uy! Sirve para hacer recetas y para capturar peces. ¡Uy! ¡Pillas la indirecta! ¡Jeje! ¡Retiramos la tapa! ¡Ay! ¡Maldito pez! ¡Ay! ¡Por fin nos vemos sin una ranura de por medio! ¡Ay! ¡Ya te queda poco para conocerme más de cerca! ¡Ay! A ver. Quiero ir con mucho cuidado porque no quiero hacerle daño. ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Ahí lo tenemos! ¡Jeje! ¡Ahora en este bol el pez parece más grande, ¿no? ¡Zarpado! ¿Sigues queriendo cazarlo? ¡Mira que es muy grande, eh! ¡Ay! Pues sí que ha crecido de repente, sí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Maldito pez! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya es tu día de suerte! ¡Ay! ¡Me he acordado que tengo cosas por hacer! ¡Oh! ¡Rápido! ¡Pásalo para el otro acuario! ¡Aquí no le gusta estar! ¡Ay! ¡Vamos allá! ¡Pececito! ¡Bienvenido a tu nueva casa! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que se pone loco! ¡Bien! ¡Pues ahí lo tenéis! ¡Disfrutando ya de su nueva pecera! Voy a bajar la tapa para encender el led. ¡A ver cómo se ve! ¡Ay! ¡Maldición! ¡Este no tiene ranura para observarlo! ¡Uy! ¡Que se haga la luz! ¡Ping! ¡Uy! ¡Qué luminoso! ¡Oh! ¡Qué bonito! Lo estáis flipando tanto como yo, ¿no? ¡Míralos ahí a los tres! ¡Parece que están viendo una película en el cine! ¡Uy! ¡Nemo! ¡Tu padre te está buscando! ¡Uy! ¡Ay! ¡Se va a enredar con las cadenas del buzo! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y ahora se está dando contra el cristal! ¡Ay! ¡No es muy listo! ¡Oh! ¡I'll suck down with, down with! ¡I'll suck down with, down with! ¡Oh! ¡Ju! ¡Ya le ha dado tiempo a echarse una buena cagada! ¡Queda oficialmente inaugurada! ¡Me alegro mucho por ti! ¡Oh! ¡Pececito! ¡Oh! ¡Espero que seas muy feliz y disfrutes de tu nueva zona acuática! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ya puedes rezarle a la virgencita de Guadalupe! ¡Porque no pienso perdonarle la vida más veces! ¡Espero que os haya gustado el vídeo! ¡Nosotros nos despedimos por hoy! ¡Un like! ¡Y hasta la siguiente! ¡No! ¡Mentira! ¡Aún no nos despedimos! ¡Mirad lo que he comprado! ¡El Robofish! ¡Un pez robot! En el agua se mueve como un pez de verdad y así los gatos podrán jugar con él y dejar al otro tranquilo. ¡Vamos a probarlo! ¡Mira cómo mueve la aleta! ¡Si parece de verdad! ¡Ahí va, orejitas! ¡Uy! ¡Este sí que se parece a Nemo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Va muy rápido! ¡Uy! ¡Bájale una marcha! ¡Uh! ¡Ay! ¡Pero otro pececito! ¿De dónde has salido? ¡Ay! ¡Qué desilusión! ¡Se nota que es de mentira! ¡¿Quién pretendes engañar, perro?! ¡Uy! ¡Cómo que de mentira! ¡Uy! ¡No se puede comer! ¡Ay! ¡Si quieres atragantarte con plástico, pilas y tornillos, adelante! ¡Uy! ¡Qué decepción! ¡Uy! ¡Se ha quedado atascado! ¡Uy! ¡No sé si comérmelo, uy! ¡O llevarlo al taller! ¡Ay! ¡Lo único blandito que tiene es la aleta! ¡Ay! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Me salpica! ¡Uy! 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 ¡Qué asco! ¡Uy! ¡Libertad para el pez! ¡Cuidado que lo revientas! ¡Uy! 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 ¡Uy Orejitas! ¡No te lo vayas a comer! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¿Cómo te va a dar un cortocircuito? ¡Uy! 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 ¡Si todo el mundo corre! ¡Yo también! ¡Uy! ¡Uy! ¡Así fue como comenzó la historia de tres gatos y un pez! ¡Uy! ¡Más tarde Orejitas intentó comérselo y se atragantó con una pila! ¡Así fue como comenzó la historia de tres gatos 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 ¡Gracias!